Sencillo Ando con lo mío, pero sencillo Manejando el brillo, pero sencillo Suave, suavecito, pero sencillo Risco, rico, rico, pero sencillo Por eso soy sencillo Por eso soy sencillo Por eso soy sencillo Por eso soy sencillo Este es el shopping mami Sencillo Si tu tienes o no tienes Siempre es sencillo De nadie me pillo Siempre es sencillo Siempre es sencillo Haga lo suyo que yo hago lo mío Haga lo suyo que yo hago lo mío Haga lo suyo que yo hago lo mío Sencillo Sencillo Ay pues soy Ay pues soy Ay pues soy Hacen el coro como aquí Sencillo Le pegamos suave, pero sencillo Le pegamos claro, pero sencillo A nadie le copiamos, pero sencillo Pa eso trabajamos, pero sencillo Ando con lo mío, pero sencillo Manejando el brillo, pero sencillo Suave, suavecito, pero sencillo Rico, 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 pero sencillo Vamos Entre ese shopping mami Mi va, mi va, mi va, mi va Y con esta nos fuimos Mi ru, mi ru, mi hurro El jumpy El jumpy El jumpy El jumpy El jumpy El jumpy Sube, sube, que estamos solos, ay vos sabés, que estamos solos, no te azaré, no te azaré, no te azaré, que estamos claro, no te piqués. Haga lo suyo que yo hago lo mío, haga lo suyo que yo hago lo mío, haga lo suyo que yo hago lo mío, sencillo, sencillo, sencillo como tú, así vivo yo. Me levanto y sigo caminando, pa' que es que la cosa, pa' que yo voy, sencillo, sencillo, mi amor, con moto, sencillo, con carro, sencillo, con novia, sencillo, ay vos sabés, vos sabés, sencillo, le pegamos suave, pero sencillo, le pegamos claro, pero sencillo, a nadie le copiamos, pero sencillo, pa' eso trabajamos, pero sencillo, ando con lo mío, pero sencillo. Manejando el brillo, pero sencillo, suave, suavecito, pero sencillo, rico, 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 pero seré bien yo. Aunque hable, sencillo, o critique, sencillo, o me mire, sencillo, yo seré, sencillo, aunque hable, sencillo, o critique, sencillo, o me mire, sencillo, yo seré. Así que, haga lo suyo, que yo hago lo mío, sencillo, haga lo suyo, que yo hago lo mío, sencillo, 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 bro, 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 este es el champi más sencillo que vos, 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 ya vos sabés, bro, que yo voy a ser famoso, sencillo, ya verás, ya verás. Memo, DJ. Memo, DJ. Memo, DJ. Memo, DJ. Gracias por ver el video